Boeing entregó el martes el último ejemplar de su legendario 747, el avión que democratizó el transporte aéreo, transportó a presidentes estadounidenses y siempre se ha distinguido por su joroba en la parte delantera del fuselaje. No se desconecte, aquí le contamos. Se espera que miles de empleados actuales y antiguos, clientes y proveedores del fabricante aeronáutico asistan a la entrega del avión, un 747-8 de carga, a Atlas Air, en la planta de Everett, en el noroeste de Estados Unidos, a las 21 horas. Boeing pasa una página importante de la aviación civil al dejar de fabricar el avión, más de 50 años después de su primer vuelo y de la construcción de 1,574 ejemplares. Gracias a su tamaño, alcance y eficacia, el 747 permitió a la clase media aventurarse fuera de Europa o Estados Unidos, con precios de billete cada vez más asequibles, incluso durante la crisis petrolera de los años 70. Señaló Mitchell Merluso. Experto en aviación de la empresa AIL Esta clase de avión abrió el mundo, así lo sustuvo este especialista, claro está, antes de que el golpe tecnológico cambiara cada uno de los sectores conocidos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como arroba del nuevo siglo y por supuesto, no se pierda el próximo capítulo de Conéctese. ¡Gracias!